Por tanto, te llamo telefónico, Carola. Así es, tenemos, bueno, muchas amigas, muchos amigos de Felipe han querido estar presentes hoy día acá. Buenos días a todos y, obviamente, cómo no iba a estar ella, una gran amiga de toda la vida. Tienen una historia, una historia que los acompaña. Quiero darle la bienvenida y las gracias también por este contacto a Lucero. Lucero, buenos días. Bueno, bienes a todos. Y, pues, muy agradecida de que reciban mi llamada y, pues, solamente para mandarles un abrazo muy grande. Mucho, mucho cariño a todos los chilenos y, pues, nada, recordando con mucho cariño a Felipe con esa amistad y con esos recuerdos bonitos que tengo de él y, pues, sí, uniéndome al luto que están viviendo todos allá. Muchas gracias, Lucero. Agradecemos tus palabras, agradecemos tu energía, agradecemos el amor también con que acompañaste tantos años a nuestro querido, a mi partner, como le digo yo, y a nuestro querido amigo, compañero acá, Televisión Felipe. Así que te agradecemos mucho este contacto. Gracias. Le quiero mucho a ella y a su mamá. También, te quiero decir. Gracias, Lucero. Al contrario, yo les mando un beso muy fuerte y, pues, gracias, gracias por también tenerme en cuenta de alguna manera a toda la gente en Twitter, a toda la gente en muchos países que también a mí me han contactado para, de alguna manera, darme su cariño por esta pérdida tan triste, tan lamentable. Y, bueno, pues, yo, pues, repito, lo llevaré siempre en mi corazón, en mi mente, un amigo entrañable y con todo el respeto para sus familiares, sus amigos, sus cercanos, la gente que lo quiere tanto. Entonces, pues, aquí lo tendremos siempre presente y nos cuida ya desde el cielo. Así es. Gracias, Lucero. Te mandamos un beso apretado a la distancia.